Hola, es un momento muy histórico el que se está pasando hoy, que es el día de la Virgen del Pilar. Que llegó a América la religión católica. Y yo exhorto a todos a que se acuerden de que tenemos una madre, una madre que nos ama. Y que nos la dio un Padre que nos ama y que yo creo que no hay regalos más grandes que el amor de nuestro Padre Celestial y de nuestra Madre Celestial que nos trajo al Salvador del Mundo. Y que no hubiera podido venir si no hubiera sido a través de ella, porque así Dios lo había dispuesto desde el principio de la concepción del universo, yo creo. Y eso significa que cada uno de nosotros somos amados, somos amados profundamente por nuestro Creador. Y que yo personalmente puedo decir que conozco cuán grande es ese amor de cerca. Y le deseo a toda la humanidad que puedan un día sentir en su corazón el amor de ese Padre, el amor de esa Madre. Feliz Día de la Hispanidad a todos.